No tengan medos señores Somos mansos como años Armamos folia de tal que tocamos Se nos cabros, se nos paja Comemos y sobre todo bebemos Pero a cabeza no perdemos Peña pero espectáculo Hay este parecer barato Es si alguno toca en re O es xan o no re Es si alguno toca en re Es si alguno toca en re Es si alguno toca en re Un re da de un re, tío, por favor Hostia, no me iba en corroyo, eh ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.